Para el puente de Maracaibo Puente de Maracaibo, Venezuela, Colomo, Chile Hola, mamá Yo estoy aquí sobre el lago de Maracaibo En el lago Terminando En Maracaibo, mamá Voy para allá Estamos en Maracaibo, Venezuela Llegando, Colomo, Chile Edison Ok, mamá Bueno, chao Yo Colomo, Chile, le mostro Maracaibo ¿Y mi pana? Eh, que ya Daniela me empalca, me empalca Bueno, bueno, chao Coño, bueno, perdí, perdí No, pero ellos no nos pasaron No, pero ellos no son